Cada día que pasan los isekai tratan de enfocarse en un aspecto más realista dentro de sus mundos. Y bueno, decir realista en un mundo de fantasía es algo curioso, pero una vez el legendario mangaka Rohan-sensei de la serie Jojo's Bizarre Adventures nos dijo, lo mejor que puede hacer una historia es hacerla lo más realista posible así el argumento sea absurdo. Y ubicándonos en el capítulo número 2 de Tsukimichi, segunda temporada, se nos presentan a los héroes paralelos a los de nuestro protagonista. Ellos tienen sus propias motivaciones y sus propios deseos, pero sabían que quien tuvo la peor suerte no fue Makoto, que por su fealdad fue enviado directamente donde los orcos al fin del mundo, sino que fue Tomoki, el hombre que decidió cambiar su apariencia y tenía el ojo demoníaco. Porque hay aspectos que no se contaron dentro del anime pero viven en la novela, como por ejemplo, a pesar de que la princesa está utilizando su cuerpo para atar sentimentalmente al héroe, tenía unos fines o unos planes perversos para él. Desesperado el imperio por tener un potencial bélico que pueda derrotar a los dioses y posesionarlos en la cima militar sobre todos los demás, la princesa empieza a utilizar este hombre como un conejillo de indias y utiliza elixires de gran peligrosidad para los humanos para que así él pueda madurar mucho más rápido y hacerse más fuerte. Aunque no lo sabías, para el momento en el que están transcurriendo el presente de esta historia, cuando Makoto se enfrentó a la cazadora de dragones más fuertes del mundo y al dragón de la luz, Tomoki tenía el nivel 338 y la heroína Hibiki 181. Había una fuerte diferencia de nivel pero principalmente porque al hombre lo estaban drogando para que se haga más fuerte. Los efectos secundarios aún no se presentarían, pero sinceramente a la princesa no le importaba lo que le pasaba a este hombre. Solo le interesara que vivieran lo suficiente como para poderla utilizar como herramienta política y luego de supuestamente haber renunciado al trono, adjudicarse todo el reino. Su plan era simplemente adueñarse de los logros militares de este hombre y finalmente cuando las masas estuvieran completamente a su favor, utilizaría ese renombre para así coronarse a sí misma como la emperatriz, ya después sin importarle si el héroe viviera o moriera. Acostarse con él simplemente era un plus, algo adicional, todo sea para cumplir sus métodos y objetivos. Pero bueno, no podemos decir de que él sea un hombre con peor suerte de buenas a primeras. Si tuviéramos que decir la recompensa a cambio de poner su vida en riesgo y ser utilizado como un experimento, por lo menos gracias a su ojo demoníaco, él tuvo la posibilidad de tener relaciones sexuales con todas las miembros de su grupo, pues para el momento en que empieza a transcurrir la guerra, él las tenía como amantes en una relación abierta. La situación y el deseo que aún vivía con fuerza dentro de los corazones de Mio y Tomoe. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a esta emocionante emisión. El nombre de este hermoso y grande servidor es el del viejo Mikael que está ahora empujadísimo y enojadísimo porque se dio cuenta que todo el video que había hecho, que todo el trabajo que había hecho se borró por accidente y le tocó volver a repetir esta mierda de nuevo desde cero. Así que si te interesa ver cómo hago un video emputado porque me tocó hacerlo dos veces, entonces te invito a que me acompañes, jale una soda, porque empezaremos estas malditas curiosidades con número uno. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que maldita sea, esto me pasó a la una de la mañana, a la una miserable de la mañana, así que bueno, empecemos. Vean, la chica que está viendo en pantalla, esa de cabello rubio ceniza con piel morena, se llama Nava. Esta se caracteriza por tener una velocidad increíble sobre todos los demás. Incluso Hidiki la reconoce como alguien que la supera en el dominio de la espada y en los momentos de velocidad. Ella no puede comparar su esgrima ni tampoco la potencia de sus piernas. El estilo de combate que tiene es muy peculiar. Aprovechando esa misma velocidad, se desplaza por todo el campo de batalla cercenando y descuartizando a todos sus oponentes. Nunca es golpeada. Conflía bastante en su flexibilidad para esquivar todo el peligro y así poder salir airosa de un enfrentamiento colosal con enemigos que no debería ser capaz de derrotar. Número 2. El sujeto que estamos viendo en pantalla se llama Gudi, mago imperial de la corte. Uno realmente muy joven para su edad. Se denota que tiene unos 15 años más o menos. La novela lo describe como de 18. Una persona bastante reconocida con un increíble repertorio de magia destrucíva. Magia de destrucción masiva. Esta se caracteriza por tener un gran cantidad de repertorios y conjuntos con los que puede asediar a sus oponentes. Por lo general, los magos no tienen una buena flexibilidad o movilidad al campo de batalla. Son conocidos como tanques, pues arrojan un montón de poder destructivo y se convierten en blancos fáciles ante los asesinos. Pero el caso de Gudi es diferente. Este muchacho, al haber hecho un pacto con el espíritu del viento, Shilfi, obtiene una movilidad monstruosa por el campo de batalla. Incluso puede volar. Se ha ganado el atributo del tanque destructor de mundos o yo no sé qué más mierdas le habrán dicho. Incluso es un apodo que él mismo se ha avergonzado de escuchar porque puede surcar los cielos y arrojar bombardeos de magia explosiva sobre las cabezas de sus enemigos. Sin duda alguna, un atributo que muchos ejércitos les gustaría tener. Básicamente es un caza, es un bombardeo. Número 3. El sujeto que vemos en pantalla se llama... Edward? El Rick? No me acuerdo. No voy a poner mal para recordar ese nombre de ese sujeto. Vento algo. Ese sujeto es el príncipe heredero del país en donde esta chica fue invocada. Él está tratando de, por así decirlo, ocultar su identidad. No quiere que la gente se dé cuenta que es de la realeza. El muchacho, cuando ingresó al grupo del héroe, no tenía las mejores capacidades... Puta, tengo un pelo en la lengua. No tenía las mejores capacidades que podríamos decir de hecho era inferior a un soldado raso. Pero el muchacho tenía algo que los demás no. Determinación para ser útil para la heroína. Entonces él, con un testículo de por medio, trabajó tan duro para convertirse en alguien útil para Hibiki, a tal punto que al enfocarse en su defensa se convirtió en una fortaleza impenetrable. El muchacho puede decir con orgullo que aprendió bastantes trucos con armas, arrojadizas y magias de medio alcancé para atraer todo el lagro del campo de batalla hacia su propio cuerpo y así poder proteger a todos sus compañeros donde él recibiría la mayor cantidad de daño posible. A ver, la siguiente es la número 4. Entonces, aquí vemos al grupo de Hibiki cuando estaba en sus inicios. Ellos pueden teletransportarse alrededor de todo el mundo porque recibieron permiso del rey. El rey les dijo, muchachos, miren, existen círculos de teletransportación mágica y ustedes necesitan experiencia para poder enfrentar a muchos monstruos de diferentes clases o categorías. Entonces Hibiki dijo, bueno, está bien, si quiero enfrentar a monstruos de hielo, ¿cómo le hago? Pues te tomas un puto portal y te vas hacia Alaska. ¿Entendiste, Hibiki? Entonces, estas eran las situaciones constantes. Ellos ni siquiera están en el país donde fueron invocados, sino que tomaron un rumbo al azar, buscaron una aldea X y se encontraron un montón de codelags que podrían masacrar. Número 5. Estamos viendo a Chiyu. Ella es una sacerdotisa o afirma ser una sacerdotisa de uno de los países aledaños. Pero la verdad en la novela ella era un sacrificio que estaba siendo llevado a quien mierda sabe dónde de pronto a la deidad suprema o qué sé yo. Y no sé, iban a utilizar su sangre para hacer artilugios o qué más mierdas, pero fue salvada por el grupo de la heroína. Entonces ella emocionada al ver la belleza de esta le dice, oye, espera un momentico, ¿será que no se podría estar al lado tuyo? Ella se encarga principalmente de la magia de curación en el grupo y una de sus principales ventajas es que tiene más poder mágico que incluso la misma heroína. Ella lo dice con bastante resignación, esta chica tiene más mana que yo. Y en lo que se refiere a su repertorio de hechizos de sanación, es una biblioteca completa. Sabe cómo sanar incluso miembros cercenados. Le enseña magia a Hibiki y también tiene una de las excepciones más grandes porque ella puede utilizar tanto magia espiritual como magia normal. Los espíritus son muy celosos con la magia. Si ves que un humano normal utiliza magia de su cuerpo, se ponen muy putitos y dejan de prestarle poder a esta persona. Pero en el caso de Hibiki, bueno, más bien de esta chica, no es el mismo. Ella como que dice, no te preocupes, yo puedo llevarme bien con todos, no hay problema. 6. Veamos que Hibiki tenía una espada en su mano, pero la verdad, ella debido a su entrenamiento anterior, había aprendido el kendo. Ya sabes, japoneses, kendo, la típica platilla de historias. Y los japoneses que se respeten prefieren katanas ante las demás armas medievales. Pero, oh sorpresa Hibiki, en este mundo no existen katanas. Por lo tanto, cuando le dieron la opción de escoger, ella dijo, bueno, algo que se parezca y tomó la opción de una espada bastarda. De hecho, esta imagen debería estar diferenciada, porque la espada de Hibiki era más grande, más pesada. La espada bastarda es un ultra espadón que puedes tomar con las dos manos cuando quieres hacer un golpe fuerte. Ah, por cierto, lo estaba olvidando. Cuando Hibiki llegó quería una katana, pero no había, entonces pensó, bueno, tengo unos grandes atributos de fuerza. ¿Qué desarma debería usar? Por un momento considero el ultra espadón de Berserk. Esa cosa, ese trozo de hierro gigantesco para aplastar a tus oponentes. Pero no, no lo escogió. Se fue más bien por la espada bastarda. Tamaño medio. Puedes emplear bastante fuerte. Y ya. Quería una katana, pero es lo que había, güey. Número 7. Sobre la confrontación y las consecuencias de Mio de que el grupo de Hibiki se enfrentara a Mio. Mio era una calamidad. De hecho, ni siquiera las personas más fuertes de este mundo se atrevían a enfrentarla. Incluso es más fuerte que el dragón verdadero Tomoe. Entonces, ¿qué pasó? Cuando este grupo de aventureros de nivel 200 más o menos en promedio la enfrentó y volvieron vivos a casa, se ganaron el reconocimiento, el respeto y, por así decirlo, la palabra correcta que estoy buscando se llama... eso, como cuando las personas... la admiración, eso, esa mierda, la admiración de todas las personas por esa proecía. Porque al final de cuentas, Mio, destruye todo a su paso. Sobre la batalla que tuvieron en sí, la velocidad de Nava no tenía efecto. Mio ni siquiera se molestaba en reaccionar porque su ataque, su poder de daño, ni siquiera la afectaba. La fortaleza de Goody no le importaba porque el agro siempre estaba dirigido a todos en general. No le importaba enfocarse en él o en una piedra. Todo era macizo. En cuanto a Goody, la magia no funcionaba en Mio. Por más hechizos que lanzara de fuego, de explosiones, de ácido, o lo que se le vea en la mente, ni siquiera era capaz de superar o traspasar el caparazón del monstruo. Y en cuanto a Chiyu, pues ella, al ver que Goody estaba andándole una paliza y se estaba muriendo, tuvo que enfocar toda su concentración en la magia de sanación y curación. Así que al final de cuentas no pudo ayudar en ni mierda. Hibiki era la única que podía hacerle daño. Ella fue la que le cortó una de las piernas, pero era inótil. La volvió a regenerar. Y cuando la situación se veía terrible, se animó a lanzarse en un uno contra uno, perra. Se fue directamente hacia la cara de esa araña y le dijo muere desgraciada y esperaba ella también morir en esta técnica, es decir, una muerte doble. Pero afortunadamente su cinturón la salvó. Ese lobo como que se dio cuenta que todos estaban derrotados y vueltos mierda, entonces activó magia de teletransportación y se los llevó otra vez al palacio, es decir, los mandaron al lobby. Ahora vamos al número 8. Aquí encontramos a Ginebra. Ginebra es una caballero considerada como la más fuerte de todo el reino, pero en el aspecto de la fuerza física, de la defensa. En otros aspectos no se ha tenido más información a lo relacionado, pero por lo menos se ha ganado el título de que ella no deja morir al sirviente o al señor que esté protegiendo. De hecho, tiene un segundo apodo, la llaman la Grunt. Grunt es el dragón de la tierra de este universo, conocido como el más resistente de todos, por lo tanto se la considera como la más fuerte y la más dura, imbatible e invencible. Por cierto, Tomoki, el héroe del reino de Grutonia, ya se la cogió, le dio como a cajón que no cierra, más o menos como 4 o 5 días después de haberla conocido, gracias a su ojo maligno y a ver la oportunidad que ella tenía ganas. Número 9. Aquí tenemos a Yukimatsu, una supuestamente alquimista o también constructora de goblins, qué sé yo. Lo que recuerdo es que en la novela esta mujer fue perseguida en su patria natal. Aparentemente, las ideas que ella estaba concibiendo sobre sus experimentos eran muy locas. Trataba de combinar artefactos míticos, artefactos o reliquias sagradas con tecnología y así, por así decirlo, crear objetos más poderosos, o más bien, no, la palabra poderosos no viene, adefactos extraños. Su investigación le causó bastante miedo a los regentes del país y le dijeron, oye, espera, no podemos permitir que sigas investigando esto, podrías matarnos a todos. Entonces la exiliaron del país y le hicieron una cacería de brujas. Lily, la princesa, la encontró y la decidió adjudicar dentro de su protección. Conoció al héroe, le manipularon el cerebro, ella empezó a enamorarse de él, le impresionaban las ideas innovadoras que este sujeto tenía referente a la combinación de materiales y de objetos. Entonces, al cabo de cuánto sería, la novela describe más o menos tres semanas, ya se la estaba cogiendo como cajón que no cierra. Número 10. Bien, ahora vamos a otra parte. Esta china se llama Mora, tiene 12 años, dice que pertenecía a una aldea de sacerdotes dragón, los cuales tenían una habilidad muy rara, muy extraña, escasa, con la cual se le permitía invocar dragones y domesticarlos. La chica, de hecho, es una excentricidad, porque solamente uno de cada diez mil personas poseen estas habilidades. En lo relacionado a Tomoki, tomó una buena relación con ella y sí, el pedófilo no la perdonó, al cabo de cuánto sería. Este sí es un dato inventado de mi parte, no sé, un mes. Le tomó un mes darle como a cajón que no cierra para despedazarla, para convertirla en un pollo asado, qué mierda. Y número 11. Dato final. Finalmente terminé. Quien estás viendo ahorita es la Princesa Lily. La Princesa Lily tiene unos planes bastante terribles en su cabeza. De hecho, ella, para poder ejecutarlos, tenía que liberarse de todas las cargas de princesa que tenía encima, de sus obligaciones y todo lo demás. Entonces dijo, listo, voy a utilizar la excusa de estar ayudando a la Lere para alejarme de todas estas obligaciones. Y reunió a los nobles y la realeza más importante del país y les dijo, miren, yo tengo que ayudar en la guerra contra los demonios. No tengo tiempo para poder lidiar con ustedes. Entonces renuncio a mi derecho sucesoral. Y para evitar algún tipo de discordia con todos, ellos le dijo, pero como princesa tengo bastantes bienes y empresas. Entonces me quedaré solamente con las relacionadas con lo militar para apoyar a Tomoki y el resto se las pueden repartir ante ustedes. Hagan canibalismo, no me importa lo que sea. Y así ella se fue. Sí, se fue. Después empezó a cortejar a este man, ofreció su cuerpo para hacerle una atadura celestial, para que no se fuera para tortear la tortilla. En fin, empezó a manipularle su cuerpo, bla, bla, bla. La historia ya te la conté al principio del video. O ni siquiera sé si ya lo conté. Perdón, estoy estresado por tener que repetir este video dos veces. Y ya, creo que eso es todo. Finalmente acabé. Si te gustó el video, dale like, me gusta, compártete. Me disculpo si soy un poco agresivo con el video y si te gustó, pues chimba. Y nada, mi amigo, este fue tu amigo, me mereció el viejo amigo y te veo en otra oportunidad. Adiós.